Desde Tafí del Valle, provincia de Tucumán, vamos a charlar con César Torres, el exsecretario general del sindicato de camioneros de dicha provincia, porque estamos recorriendo un lugar en donde los afiliados camioneros van a poder disfrutar dentro de poco tiempo de un complejo de cabaña. César, ¿cómo te va? Sí, acá estamos en este predio tan hermoso adquirido hace muy poco tiempo por nuestra institución, en donde la idea es que los afiliados nuestros de la provincia tengan un lugar en donde venir a pasar un fin de semana o tomarse las vacaciones. La idea nuestra es construir un complejo de cabañas, como viste en algunas imágenes, tenemos ya la base de las tres primeras cabañas, la casa del casero que ya está viviendo, está instalado, estamos haciendo el pórtigo de ingreso, se hizo el cierre perimental de todo lo que es la propiedad que adquirimos, que en realidad es algo muy importante para nosotros como institución adquirir este hermoso predio, porque son casi cinco hectáreas, en donde es muy difícil en esta zona, en Tafí del Valle, conseguir tanta dimensión en tierra y que realmente tengan la escritura como corresponde, que tengan los papeles como debe ser. Es algo muy importante, en un principio la idea es construir un complejo de cabañas, se está empezando con tres, en la segunda etapa se van a seguir haciendo otras cinco más, y a futuro vamos a ver si podemos seguir construyendo más cabañas o algo más que se pueda hacer, para que en realidad no solamente los tucumanos puedan disfrutar de este hermoso paisaje que tiene Tafí del Valle, que es uno de los mejores lugares turísticos que tiene nuestro norte argentino, nuestro país, en donde vamos a ver si podemos darle la posibilidad a que desde la federación se pueda trabajar y cualquier compañero de cualquier provincia del país puede disfrutar esto, porque esto es de todo. César, es un esfuerzo enorme que ha hecho el sindicato con todos los compañeros para poder comprar este lugar, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, esto se dio el año pasado, ¿no? Sí, se dio el año pasado, justamente cuando salió la posibilidad de adquirir esta propiedad, justo estábamos en una situación complicada económicamente, pero también vimos que debido a la pandemia no iba a haber fiesta del Día del Niño, no iba a haber ningún evento que es lo que hace nuestra institución durante el año en beneficio del trabajador y a la familia, decidimos desde la comisión directiva afrontar el compromiso de adquirir este predio, en aquel momento lo pagamos un precio, era alto en su momento, pero hoy con el valor del dólar como se fue hoy y todo lo que va incrementando, más el lugar ha tomado un valor impresionante, hoy sería incomprable tanto para nosotros o para cualquier otra institución, porque esto tiene una evaluación enorme que sería incomprable hoy, y nosotros lo tenemos, hicimos una adquisición importante para nuestros trabajadores y siempre agradeciéndole a Pablo y a Hugo que siempre nos están acompañando en estas decisiones que tomamos desde nuestra institución, estuve hablando con Pablo, estuve hablando con Hugo, contándole la idea de lo que es esto y bueno, sin dudar, Hugo y Pablo dijeron que no van a tener dudas en algún momento de podernos colaborar cuando necesitemos que nos colaboren. Hoy estamos afrontando desde nuestra institución la construcción de estas tres primeras cabañas, la federación nos está dando una mano grande en la obra social, que primero es la salud del trabajador, más en esta época en donde vivimos en esta pandemia que nos está azotando a todo el mundo y que nos está pegando muy de cerca a nosotros también hoy, a la familia, a la camionera, a los mismos dirigentes, compañeros que hoy la están padeciendo, nos está dando una mano enorme para que la obra social siga funcionando y siga brindando el servicio a todos los trabajadores de nuestra actividad. Bueno César, para que ilusionara un poquito a los trabajadores camioneros locales de Tucumán y también al resto del país, bueno, es un lugar que tiene una vista hermosa, lo pudimos recorrer recién. Hay muy pocos lugares ubicados en esta altura, ¿no?, porque estamos en un lugar muy alto. Esta Fidel Valle tiene una altura, donde nosotros estamos hoy debe haber 2.000 metros de altura, tiene una vista impresionante, somos privilegiados al tener la vista que tiene esta propiedad, por eso el nombre que nosotros le pusimos cuando compramos esto se llama Complejo de Cabañas Miradores Lago, del Sindicato de Choferes de Camiones Tucumán. Estamos trabajando en el pórtico, donde va a ir puesto el cartel y el nombre, que para nosotros va a ser un orgullo como dirigente, poder haber adquirido esta propiedad, que va a ser para, a ver, van a pasar generaciones y van a seguir disfrutando de este predio tan hermoso que pertenece a los trabajadores. Bueno, esa es la idea, ¿no?, las obras que quedan para los afiliados, para sus hijos. La idea, como contábamos recién recorriendo también con el arquitecto, era la posibilidad de hacer un salón de eventos en donde, bueno, eso también está dentro del proyecto, con todo lo que contabas también de las demás cabañas y la canchita de fútbol que vimos también. Sí, hay una cancha de fútbol que está dentro del predio nuestro, que la usa la gente del barrio San Martín. La diversión que tienen la gente de acá, le vamos a dar una mano para que la puedan adecuar y terminar como corresponde, para que la gente del barrio pueda seguir usándola, que es la única diversión que tienen los fines de semana. Y después la idea de construir el salón, un salón que la verdad que cuando surgió la idea desde los compañeros de la comisión directiva de hacer un salón con un mirador arriba que mire hacia el lago, la verdad que es un sueño y Dios quiera que los podamos ver muy pronto. Y también, como es tan grande el predio, es construir un espacio en donde va a ser una especie de camping. Mucha gente nos pregunta si pueden venir con carpa, que quieren venir a conocer. Y la verdad que hoy, recién estamos trabajando en la parte sanitaria y delimitar dónde va a ser la parte de camping hasta que se termine dónde van a estar las cabañas. Pero primero tenemos que terminar los sanitarios para tener por lo menos los básicos, así los trabajadores que quieran venir a comer un asado y a pasar un fin de semana, tengan un lugar y sientan que están en su casa. César, seguramente va a ser un gran reconocimiento a los trabajadores para que ellos disfruten junto a su familia. Luego de lo que fue las dos etapas peores de la pandemia el año pasado y ahora en este momento, si bien todavía se sigue atravesando, siguen haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante todo el abastecimiento, ¿no? Sí, los trabajadores, la verdad que hay que sacarse el sombrero con todos los trabajadores de nuestra actividad, más los choferes de larga distancia, que son los que andan provincia en provincia, que se bajan en cualquier habitación de servicio, en cualquier comedor, comparten, y después vuelven a su casa y ponen en riesgo a su familia. La verdad que a ellos primero hay que agradecerle a ellos, no solamente a nosotros, creo que la sociedad le tiene que agradecer a la actividad de los choferes de larga distancia y después también a los compañeros que hacen el reparto local en cada provincia, que sin ellos la economía de nuestro país en esta época de pandemia no se hubiese sostenido. Creo que hemos sido fundamental en esta época para poder sostener la economía de nuestro país, que no falte la comida en la mesa de cada argentino y que no falte la mercadería en ninguna góndola, en ningún súper y que no falte ni la carne ni el pan, porque dependió mucho de todos los compañeros de la actividad que pusieron el pecho a esta situación y la siguen poniendo, ¿no? César, por último te pedimos entonces un mensaje, una invitación para los compañeros cuando puedan venir a visitar este lugar, a conocer, sabemos que hay muchos tucumanos también que por ahí no son de venir a Tafí del Valle, un hermoso lugar turístico y para descansar, ¿no? Sí, en realidad Tafí del Valle tiene una particularidad. El precio para alquilar una casa, una cabaña, un hotel es bastante alto. Yo creo que es por el lugar y por el paisaje y por lo que demanda Tafí del Valle y viene mucha gente del extranjero a pasar el fin de semana o vacaciones acá. Por eso siempre fue nuestra idea de que el trabajador de nuestra actividad pueda disfrutar de lo que es nuestro, que es nuestro Tafí del Valle y que tenga su propiedad, que se sienta con su pertenencia y que pueda disfrutar de esto. Por eso la idea es, en lo más pronto, construir un par de asadores, un lugar de sanitarios. Muchos afiliados que vienen a Tafí del Valle y están a la orilla de la ruta donde hay merenderos que se ponen ahí, que nadie les cobra nada. Vienen a pasar el día ahí, comen ahí, hacen el asado ahí y nosotros queremos que vengan a lo que es suyo, que es este complejo en donde va a ser el complejo de cabaña futuro cuando estén terminada. Y bueno, dentro de muy poco le vamos a estar haciendo la invitación y diciéndole que hay un lugar en donde pueden venir a pasar el fin de semana. Muchísimas gracias, César. Gracias a vos.